Eva de Dominici quebró en llanto tras el reencuentro con su familia La actriz estuvo por meses afuera del país filmando una película y regresó para celebrar el cumpleaños de sus padres. Entérate todo, en esta nota La actriz estuvo durante muchos meses recorriendo el mundo por su trabajo, principalmente en Minnesota, en donde filmó un tiller que se estrenará en la pantalla grande Pero como todos conocen, la vida del artista es un tanto sacrificada, principalmente porque cuando la agenda te demanda para filmar, grabar o montar una obra, los amigos y familia quedan un poco atrás en el calendario Así le sucedió a Eva de Dominici, quien luego de ausentarse poco más de dos meses, extrañó mucho a su familia A tal punto, que la morocha regresó solo un día para el cumpleaños de sus dos papas Por ese motivo, Eva consiguió que distintos amigos le den una mano para organizarles una mega fiesta con toda la decoración y los preparativos de una gran celebración Y al pie de los vídeos y las fotos que compartió con sus seguidores sintió la necesidad de aclarar cuánto le hicieron falta Necesitaba esto. Después de tantos meses sin ver a mis papás y a mi familia La última foto soy yo llorando sin parar de la emoción ni bien empezó el cumple y hoy explota el corazón de alegría La familia es lo más importante y aunque suene cliché, es la verdad Aprovechar el tiempo, decir y escuchar te quiero se hace bien al alma. Me vuelvo feliz Mira Mira Eva de Dominici quebró en llanto tras el reencuentro con su familia La actriz estuvo por meses afuera del país filmando una película y regresó para celebrar el cumpleaños de sus padres. Entérate todo, en esta nota La actriz estuvo durante muchos meses recorriendo el mundo por su trabajo, principalmente en Minnesota, en donde filmó un tiller que se estrenará en la pantalla grande Pero como todos conocen, la vida del artista es un tanto sacrificada, principalmente porque cuando la agenda te demanda para filmar, grabar o montar una obra, los amigos y familia quedan un poco atrás en el calendario Así le sucedió a Eva de Dominici, quien luego de ausentarse poco más de dos meses, extrañó mucho a su familia A tal punto, que la morocha regresó solo un día para el cumpleaños de sus dos papás Por ese motivo, Eva consiguió que distintos amigos le den una mano para organizarles una mega fiesta con toda la decoración y los preparativos de una gran celebración y al pie de los vídeos y las fotos que compartió con sus seguidores sintió la necesidad de aclarar cuánto le hicieron falta Necesitaba esto. Después de tantos meses sin ver a mis papás y a mi familia La última foto soy yo llorando sin parar de la emoción ni bien empezó el cumple y hoy explota el corazón de alegría La familia es lo más importante y aunque suene cliché, es la verdad Aprovechar el tiempo, decir y escuchar te quiero se hace bien al alma. Me vuelvo feliz Mira Eva de Dominici quebró en llanto tras el reencuentro con su familia La actriz estuvo por meses afuera del país filmando una película y regresó para celebrar el cumpleaños de sus padres. Entérate todo, en esta nota La actriz estuvo durante muchos meses recorriendo el mundo por su trabajo, principalmente en Minnesota, en donde filmó un tiller que se estrenará en la pantalla grande Pero como todos conocen, la vida del artista es un tanto sacrificada, principalmente porque cuando la agenda te demanda para filmar, grabar o montar una obra, los amigos y familia quedan un poco atrás en el calendario Así le sucedió a Eva de Dominici, quien luego de ausentarse poco más de dos meses, extrañó mucho a su familia A tal punto, que la morocha regresó solo un día para el cumpleaños de sus dos papás Por ese motivo, Eva consiguió que distintos amigos le den una mano para organizarles una mega fiesta con toda la decoración y los preparativos de una gran celebración y al pie de los vídeos y las fotos que compartió con sus seguidores sintió la necesidad de aclarar cuánto le hicieron falta Necesitaba esto. Después de tantos meses sin ver a mis papás y a mi familia La última foto soy yo llorando sin parar de la emoción ni bien empezó el cumple y hoy explota el corazón de alegría La familia es lo más importante y aunque suene cliché, es la verdad Aprovechar el tiempo, decir y escuchar te quiero os hace bien al alma. Me vuelvo feliz Mira Mira Eva de Dominici quebró en llanto tras el reencuentro con su familia La actriz estuvo por meses afuera del país filmando una película y regresó para celebrar el cumpleaños de sus padres. Entérate todo, en esta nota La actriz estuvo durante muchos meses recorriendo el mundo por su trabajo, principalmente en Minnesota, en donde filmó un tiller que se estrenará en la pantalla grande Pero como todos conocen, la vida del artista es un tanto sacrificada, principalmente porque cuando la agenda te demanda para filmar, grabar o montar una obra, los amigos y familia quedan un poco atrás en el calendario Así le sucedió a Eva de Dominici, quien luego de ausentarse poco más de dos meses, extrañó mucho a su familia A tal punto, que la morocha regresó solo un día para el cumpleaños de sus dos papas Por ese motivo, Eva consiguió que distintos amigos le den una mano para organizarles una mega fiesta con toda la decoración y los preparativos de una gran celebración y al pie de los vídeos y las fotos que compartió con sus seguidores sintió la necesidad de aclarar cuánto le hicieron falta Necesitaba esto. Después de tantos meses sin ver a mis papás y a mi familia La última foto soy yo llorando sin parar de la emoción ni bien empezó el cumple y hoy explota el corazón de alegría La familia es lo más importante y aunque suene cliché, es la verdad Aprovechar el tiempo, decir y escuchar te quiero se hace bien al alma. Me vuelvo feliz Mira. Eva de Dominici quebró en llanto tras el reencuentro con su familia La actriz estuvo por meses afuera del país filmando una película y regresó para celebrar el cumpleaños de sus padres. Entérate todo, en esta nota La actriz estuvo durante muchos meses recorriendo el mundo por su trabajo, principalmente en Minnesota, en donde filmó un tiller que se estrenará en la pantalla grande Pero como todos conocen, la vida del artista es un tanto sacrificada, principalmente porque cuando la agenda te demanda para filmar, grabar o montar una obra, los amigos y familia quedan un poco atrás en el calendario Así le sucedió a Eva de Dominici, quien luego de ausentarse poco más de dos meses, extrañó mucho a su familia A tal punto, que la morocha regresó solo un día para el cumpleaños de sus dos papas Por ese motivo, Eva consiguió que distintos amigos le den una mano para organizarles una mega fiesta con toda la decoración y los preparativos de una gran celebración y al pie de los vídeos y las fotos que compartió con sus seguidores sintió la necesidad de aclarar cuánto le hicieron falta Necesitaba esto. Después de tantos meses sin ver a mis papás y a mi familia La última foto soy yo llorando sin parar de la emoción ni bien empezó el cumple y hoy explota el corazón de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!